El Ayuntamiento de Nerva ha procedido al asfaltado completo de los más de 3.000 metros cuadrados de las calles que forman parte de la barriada La Garza, a través de la empresa Mezclas y Bituminosos Social Limitada, con un presupuesto superior a los 40.000 euros. Aún queda por perfilar arquetas e inbornales. Desde el Área de Desarrollo Sostenible, Medio Urbano y Natural, Urbanismo, Servicios Municipales del Ayuntamiento de Nerva, piden disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos durante la ejecución de la obra y comprensión a la ciudadanía en general para afrontar otras zonas del municipio. Esta intervención forma parte del plan de asfaltado diseñado por la Oficina de Obras del Ayuntamiento de Nerva, en el que están incluidos también el asfaltado de las calles Augusto, en la zona centro y Guzmán el Bueno, en el ascenso hacia la barriada del Ventoso. La barriada objeto de esta primera intervención se ubica en la zona sur de la localidad, entre las calles Numancia y Jacinto Benavente, junto al Colegio Mastro Rojas, muy cerca del parque, Sor Modesta, el Teatro Perianes, el Pavión Municipal de Deportes Urbano Tiz y el recinto ferial por la entrada sur del municipio a través de la 476. La barriada de la Garza se construyó en 1985. La componen 72 viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler, aunque algunas de ellas han terminado vendiéndose a los inquilinos al transcurrir el plazo legal inicial. Las viviendas en alquiler son propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Abra. Se distribuyen en un conjunto de 12 bloques de tres plantas cada uno, con dos viviendas por planta. Se distribuyen en un conjunto de 12 bloques de tres plantas cada uno, con dos viviendas